... ... ... ... ... Muchas gracias por su atención y por la presencia de ustedes aquí en el aeropuerto. Doctor, ¿qué países ha visitado usted en Europa? Y especialmente queremos saber la entrevista mantenida con el Santo Padre. He visitado Italia y Rumania. Y la entrevista con el Santo Padre fue de extrema cordialidad. Yo tengo, lo conozco al Santo Padre desde la época en que él era arzobispo en Milán y en que asistió a una conferencia que yo dicté sobre los problemas del subdesarrollo en América Latina. Conferencia que él en la última entrevista volvió a recordar. Y después lo he visto en varias oportunidades. Quiero decirles para tranquilidad de muchos católicos, de los católicos argentinos, que lo encontré al Santo Padre de muy buena salud, con buen humor y con gran capacidad de razonamiento. Naturalmente que examinamos problemas de la política mundial y después la especialidad que él tiene de su amor hacia América Latina. Y finalmente respecto a la Argentina. En cuanto a la Argentina, no tuvo sino palabras de encomio y me pidió, me dijo mejor expresado, de que transmitiera su bendición al pueblo y al gobierno argentino. Cosa que hago y aprovecho de hacerlo en este momento. Doctor, ¿cuál es su opinión referente a la misión económica argentina presidida por el Ministro de Economía, señor Gelber? Yo creo que todo lo que sea comerciar con cualquier país del mundo es útil para la República. Bien entendido que el comercio con los países del Este no nos tiene que hacer olvidar que existen otras regiones importantes del mundo, como el mercado común europeo, Estados Unidos, Japón y otras zonas que también tienen que ser tenidas en cuenta para el comercio que debemos mantener con ellos. Pero sea bienvenido el comercio con los países del Este porque de ahí podemos obtener también nosotros grandes ventajas de carácter económico. Doctor Rodríguez, mientras usted estaba ausente de su país, acá ocurrió el asesinato del padre Carlos Mujica. Queremos saber su opinión, por favor. Desde luego que mi opinión es totalmente condenatoria. Me parece verdaderamente terrible que a un sacerdote como el padre Mujica, con quien yo mantenía relaciones y que era un pastor de alma y un predicador de los derechos de los humildes, se lo haya asesinado. Esto viene a demostrar que los argentinos todavía no hemos alcanzado el nivel de comprensión, el nivel de hermandad, el nivel de pacificación que necesitamos. Doctor Frondisi, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.